Bien, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este pequeño video vamos a retroalimentar rápidamente la guía número 2 de Ciencias Sociales de Octavo. Y es poco lo que hay que explicar en la medida de que ustedes, en el video explicativo prácticamente, se habló de qué era lo que había que hacer. Bien, entonces analicemos rápidamente cuáles son los criterios de calificación de la guía. Eran nueve puntos, nueve preguntas, que aparecían al final, ¿cierto? Como aparecían al final, eran nueve preguntas y cada punto valía 5.56 al dividir 50 en nueve. Ojo porque estoy revisando que hay respuestas similares y pude hacer un ejercicio de filtro y encontré unos trabajos que eran los mismos, los anulé. Si sigo encontrando así trabajos, los seguiré anulando en la medida de que ustedes deben tener presente de que está bien que yo trabaje con un compañero y sobre todo las respuestas que son puntuales, es difícil yo pedirles que extraigan otra cuando el mismo texto solo nos da esa. Pero cuando son respuestas que son el resultado de su elaboración propia, que no es necesariamente la literalidad del texto, que es su capacidad de responder, me parece un fraude encontrar trabajos que sean las mismas respuestas de opiniones propias, de reflexiones propias, ¿bien? Entonces, por eso tuve que anular esos trabajos y seguiré haciéndolo, seguiré haciéndolo porque varios profesores nos hemos dado cuenta que desafortunadamente hay estudiantes que en vez de sentarse y ayudarse mutuamente, lo que hacen es copiarse los trabajos y ya. Y esa no es la gracia de la situación. Entonces, hay un abejorro en mi habitación, entonces voy a estar esquivándolo de pronto para seguir el video bien. Entonces, rápidamente, para hablar de las nueve preguntas, como ustedes pueden ver, era a partir de la lectura, y no necesariamente todo era de la lectura, era a partir de la reflexión en torno a la problemática de la revolución como tal, la revolución francesa. Entonces, la primera pregunta, ¿qué se puede considerar una injusticia social? Encontré más o menos dos tipos de respuesta, una es que me hablaba en torno al aspecto moral de la ley o de la justicia moral, y la segunda respuesta en torno a una definición bastante interesante sobre la inequidad. Cuando hablamos de injusticia, como ustedes bien lo leyeron, es, y sobre todo desde el aspecto social, es el inadecuado uso y distribución de recursos, riqueza, y más que recursos y riqueza, que la población en general no tenga unos mínimos vitales aptos para vivir. Ejemplo, hay injusticia social cuando tenemos toda la población y hay un grupo selecto que es el que vive cómodamente, la gran mayoría incómodamente, claro que hay injusticia social. Ah, pero es que no hay recursos suficientes, entonces ahí sí ya habría una especie de excusa. ¿Cómo así? Si no hay agua suficiente para todos, pues tendríamos conflictos, entonces tendríamos que mirar un modo de graduar esa distribución del agua para todos que sirvieran. ¿A qué voy? Desde la revolución francesa tenemos claro que no todos son, perdón, que todos somos iguales, que por más que tengamos más dinero, que vengamos de mejores familias, que tengamos mejores condiciones físicas, todos somos seres humanos y así como tenemos los mismos deberes, tenemos los mismos derechos. Eso hace que en teoría todos ante la ley y ante el Estado seamos lo mismo. Por ende, en teoría no todos deberíamos tener los mismos, sino en teoría tendríamos la capacidad y la oportunidad de acceder a ello, a salud, educación, vivienda. La pregunta es, ¿en la realidad hay justicia social? En la realidad todos los colombianos, por lo menos situándonos en nuestro contexto, tienen la posibilidad de acceder a una salud, a una educación de calidad, a partir de sus propias capacidades, ya sea de su fuerza laboral, ya sea de sus capacidades comerciales, etcétera, etcétera. Les dejo esa pregunta ahí de rebó. Bueno, segunda pregunta, ¿por qué las clases altas se rehúsan a aceptar cambios sociales? Las clases sociales se rehúsan a aceptar, las clases altas se rehúsan a aceptar cambios. Y una respuesta que no, que eran porque tenían mayor poder sobre los obreros, pero bueno, pero no estoy preguntándoles sobre el poder de los obreros, por eso se las valí solo por medio, sino por la capacidad que, perdón, por los obstáculos que ponen ante los cambios sociales. Hay personas que sí dieron en el clavo y la respuesta tenía que aludir en torno a que a las clases sociales no les gustan los cambios sociales en la medida de que los cambios sociales traen consigo pérdida de privilegios. Vámonos a la revolución francesa. Los nobles y el clero de su momento no querían cambios porque, y por eso fue que todo comenzó, porque rechazaron los cambios que el rey puso para cobrar las impuestas a ellos, porque iban a perder los privilegios de tener, de que no pagaban impuestos y ese dinero se lo gastaban ellos y no se lo pagaban al Estado para que el Estado lo administrara bien. Entonces, básicamente, las clases sociales altas no les gustan los cambios porque los cambios cuando implican pérdida de privilegios, para ellos pues obviamente no los van a querer perder. ¿Listo? Tercero. ¿De qué manera pueden, perdón, voy a pausar un momentico el video, que es que hay un anuncio? Bien, tuve que hacer un pequeño corte para cerrar la puerta que había mucho ruido de afuera. Tercer pregunta. ¿De qué manera pueden los pueblos o clases sociales oprimidas el derecho a usar la fuerza para imponer nuevas ideas? Es interesante esto, el uso de la fuerza, porque desafortunadamente si miramos los movimientos históricos, han sido pocos los que sin el uso de la fuerza han logrado acceder a las demandas que han puesto. ¿Sí? Entonces, la pregunta es muy interesante cuando, porque nos pone en tela de juicio lo siguiente. Cuando es una clase social oprimida, es decir, cuando los derechos no están garantizados como sociedad, como grupo social, y lo único que sufrimos es atropellos, improperios de quienes gobiernan, quienes mandan, es justo rebelarse. Y esa rebelión tiene que ver solamente en torno a la fuerza, perdón, en torno a decir que lo que a uno le gusta o desafortunadamente con decirlo no es suficiente y toca inclusive llegar al uso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, hay personas que sí me hablaron del uso de la fuerza y hay personas que sí me hablaron de los elementos que afortunadamente dentro de la democracia tenemos para no hacer uso de la fuerza. Ustedes saben que tenemos la votación, tenemos como una democracia de libertad de expresión y todo eso, pues tenemos la oportunidad de educarnos libremente en teoría para asumir un pensamiento propio que nos permita cuestionar el orden dominante y si ese orden desafortunadamente es injusto para la sociedad o para un gran sector de la sociedad, pues la manera más justa sería por medio de movimientos sociales que no necesariamente fueran violentos, ¿cierto? Pero obviamente cada contexto es diferente. Yo aquí no voy a hablar de si es justo o no rebelarse en ese momento, que es una pregunta muy filosófica, de hecho también en filosofía política es justo rebelarse cuando las clases sociales, cuando una clase social está atropellada, está humillada, no tiene, como le pasó al tercer estado, era el que pagaba todos los impuestos, era el que ponía, le metía el hombro a la situación, pero no tenía ningún derecho de participación política, mientras los que menos hacían por el bien del estado eran los que disfrutaban los privilegios, ¿sí? Les dejo eso de remojo nomás, traigan esa misma situación a nuestro momento, ¿será que hoy en día también ocurre lo mismo? ¿Será que hoy en día desafortunadamente hay una clase social o a un pequeño grupo dominante que se aprovecha de la gran mayoría o de nosotros y son los que viven bien mientras los demás no tienen acceso? O si afortunadamente en un sistema democrático como el de nosotros se ha logrado que al menos toda la población en teoría tenga acceso a unos derechos básicos y mínimos. Entonces, volviendo a la pregunta para responderla, ya cómo responderla, ¿sí? Entonces, había dos respuestas que ustedes me dieron, las dos son muy valias. Tanto el uso de la fuerza como fuerza bruta y el uso de la fuerza como fuerza, como el uso de las ideas, el uso de movimientos sociales que también son fuerza, protestar, marchar, hacer plantones, paros, ¿sí? Hacer cabildos y todo eso demás. Son tipos de manifestaciones que no usan una fuerza bruta ciega, es decir, física, pero sí es un ejercicio de la fuerza en donde la colectividad se reúne para luchar por sus derechos. Pero está al otro extremo también, que ya es el empleo de la fuerza ya ciega, bruta como tal. Bueno, entonces no va a entrar en detalles de respecto a eso. Ambas respuestas eran válidas de todas formas en cuanto al uso de la fuerza. Pero, pues, si estuviéramos en clase, debateríamos a profundidad esto, pero lastimosamente porque las condiciones de la pandemia no nos queda el espacio. Bueno, cuarto, ¿de qué manera los acontecimientos de la Revolución Francesa fueron coherentes con los principios de igualdad, fraternidad y equidad? Hay personas que Máximo mencionaron los acontecimientos, no se los vale porque es que eran, relacionemos los acontecimientos en torno a los ideales. Hay estudiantes que sí me lo hicieron, ¿sí? ¿Cuáles eran los principios? Igualdad, fraternidad y equidad. Bueno, profe, que hayan quitado al rey, ¿sí? Y hayan elegido una asamblea nacional constituyente para que gobernara, eso es un sinónimo de igualdad, inclusive fraternidad y de igualdad. ¿Por qué? Porque ya no hay alguien que es por derecho divino y por derecho de sangre el que gobierna, sino ya es representantes del pueblo, elegidos por el pueblo y para el pueblo, ¿sí? Que ya todos tienen los mismos derechos porque todos son hombres, ¿sí? En ese momento, acuérdense que lo que les expliqué en la clase, solamente a los hombres les valieron el derecho en ese momento, pero que ya todos son ciudadanos y ya no hay alguien que por ser noble valga más que otra persona, eso es fraternidad, eso es hacer a todos hermanos, porque cuando somos iguales o tenemos una condición común, somos hermanos, de lo contrario, uno miraría por debajo del hombro a otra persona, ¿bien? Y la equidad, que cada cual pague impuestos a partir de su capacidad económica, es una cuestión equitativa. Yo no le puedo, repito, imaginemos que yo digo, no, voy a cobrar el 20% de impuestos a todas las personas, pero resulta y pasa que la gran mayoría gana un millón de pesos en promedio, el 20% serían 200 mil pesos, y si le digo a alguien que gana 10 millones de pesos, páguenme el 20%, el 20% de esa persona son 2 millones de pesos, a esa persona le queda libre, 8 millones de pesos para vivir, entonces le quedaría mucho dinero y fácilmente no sentiría ese cobro, pero al que le digo cobre, deme el 20% de su millón de pesos, le quedarían apenas 800, es decir, si ya un millón de pesos era poco, 800 peor, entonces al que tiene más dinero fácilmente le puedo cobrar un 20%, pero al que tiene gana 5 le cobro un 10, y así sucesivamente voy bajando la proporcionalidad. En resumen, una medida equitativa de la revolución fue en torno a los impuestos, el que más dinero, entre más dinero yo tenga, más debo pagar impuestos, entre menos dinero tenga, menos impuestos debo pagar, y así hubieron más posturas en torno a la equidad, igualdad y la fraternidad. Era que ustedes buscaran esas reformas que se hicieron en la revolución, y a partir de esas reformas las explicaran, ya sea con uno de los aspectos o con todos, como ustedes pueden ver, ya les expliqué, una reforma en torno a la igualdad, una reforma en torno a la fraternidad, y una reforma en torno a la equidad, pero con una buena explicación de una de esas tres, yo hubiera valido la respuesta, pero casi nadie me la dio, solo pocos estudiantes me la dieron. Bueno, quinta, ¿qué situación de injusticia social hay en Colombia que requiera ser cambiada en forma urgente? Era una pregunta abierta, una pregunta que no tenía una única opción de respuesta correcta, por eso me molesta haber encontrado mismas respuestas en preguntas como esas. ¿Cómo es posible que, sabiendo que la violencia, la corrupción, el hambre, la desigualdad son problemáticas en Colombia, yo puedo escoger una, ¿sí? De esas sin necesidad de que mi amigo coja la misma, por amor de Dios, o sea, estudiantes de octavo grado, acostumbrémonos, perdónenme ahí la palabra ofensiva, no seamos mediocres, ¿sí? No seamos mediocres porque una cosa es que yo trabaje con mi compañero para poder desarrollar mejor las tareas, y otra cosa es que yo le copie a mi compañero, ¿dónde está su proceso de aprendizaje? Usted es el único que se está engañando, pero yo como profesor, si logro dar cuenta de que usted me está haciendo eso, tengo que anularle su trabajo, entonces por favor, tengan presente eso. Bueno, entonces, ustedes podían escoger cuál injusticia y podían señalar por qué debía ser cambiado urgentemente, ya. Sexta, ¿cuáles son las razones principales que hace que un pueblo se revele contra un régimen? También una pregunta que tenía muchas respuestas, desigualdad, hambre, pobreza, atropellos, desde cualquier aspecto podían haberlo desarrollado. Es decir, un pueblo se revela cuando no tiene las condiciones mínimas para poder vivir bien. Recuerden que la revolución francesa, al final, el hambre fue lo que terminó desarrollando todo esto porque la gente siempre había pagado impuestos y a pesar de que era injusto, lo seguía aguantando porque había una especie de ideario en donde uno creía correcto y adecuado cómo era que se desarrollaban las cosas, que era normal que el rey fuera el que cobrara impuestos, que la nobleza no pagara impuestos y que fueran los dueños de la tierra, que la iglesia no pagara impuestos y fueran dueños de la tierra y tuvieran la educación, era normal y la gente lo aceptaba. Pero cuando la gente comenzó a pensar, oiga, pero ese orden que siempre hemos vivido en ese orden es normal, ¿por qué es normal? Y ese espíritu ilustrado logró demostrar que no es normal, más allá de que uno lo acepta porque uno quiere aceptarlo por respeto a esas entidades. Pero cuando se pierde el respeto, sobre todo a la monarquía, es un ser humano igual que cualquier otro, ¿por qué tiene que mandar? Bueno, si lo estuviera haciendo bien, listo, pero si lo estaba haciendo mal, porque no hay manera de pensar otras formas, ¿listo? Entonces, era una pregunta también abierta, pero desafortunadamente me da triste que se hace encontrar ahí y a veces se copian hasta los errores de ortografía, entonces es terrible, la verdad, terrible ese aspecto. Bueno, séptimo, si estuviera en sus manos cambiar algo de la realidad social colombiana que considera injusto, ¿cómo lo haría? Entonces, ya no le estoy preguntando qué aspecto es injusto en la realidad de la sociedad colombiana, no, sino cómo lo haría, qué haría para cambiar eso. Entonces, hay personas que se quedaron solamente mencionar, pero no explicaron cómo lo harían. Entonces, si no lo explicaron cómo lo harían, pues les valió horas penas media punto. Bueno, octavo, ¿por qué muchas maneras de gobernar en la actualidad se basan en las ideas de la ilustración y la revolución francesa? Algo compleja esa pregunta, yo diría que era la pregunta más compleja de las nueve. ¿Por qué era compleja? Porque tocaba analizar, bueno, los gobiernos de ahora, sí, nuestro gobierno, ¿por qué se basan en las ideas o por qué están aún influenciadas por las ideas de la ilustración? Ah, bueno, entonces uno tenía que analizar qué era lo que la ilustración había traído de ventajoso y la revolución. Entonces, volvíamos a los principios de equidad, igualdad, fraternidad, a unas reformas más justas. Entonces, un tipo de respuesta podría ser, ¿sí? Que nuestros gobiernos de la actualidad se basan en las ideas de la ilustración y la revolución porque esas propuestas han permitido organizar formas de gobierno más justas, equitativas, en donde el pueblo tiene una mayor participación y buscan que al, por lo general, toda la, toda la sociedad tenga unos derechos básicos, ¿sí? Recordarán en la clase que les había hablado de que los derechos humanos de hoy en día son heredados en cierta medida o un antecedente fundamental reciente eran los derechos del hombre y el ciudadano de la revolución francesa. Entonces, respito, las maneras de gobernar en la actualidad seguían o toman como parecieran una especie de nueva presentación de lo heredado de la revolución francesa en la ilustración porque lo que se hizo en aquella época fue en ciertos aspectos muy bueno. Veremos que ocurrieron muchas cosas malas, pero también el querer que todos fueran iguales, la reforma a los impuestos, un orden social más justo, más equitativo, es lo que las formas de gobernar actuales en teoría buscan. Que en la práctica lo hagan o no lo hagan, no voy a decir si lo hacen o no lo hacen, no soy quién para aseverar eso categóricamente, pero cierro esa pregunta diciendo que hoy en día nuestro sistema de gobierno no es lo que es gracias a la revolución francesa de la ilustración, porque hemos tomado muchas cosas positivas que nos permiten o intentan permitir vivir en una sociedad más justa, más organizada, más equitativa. Y eso viene desde la ilustración. Antes no había eso, que quede claro eso. Bueno, noveno. ¿Qué manera diferente de la que conoce se le ocurre para gobernar un estado sin que haya injusticia social? Ahí sí la dejé muy abierto y la verdad prácticamente la mayor cantidad de preguntas las valí, pero desde que hablaran de gobernar, hay personas que me metieron fue con el trabajo. Estamos hablando de gobernar y gobernar, claro, el trabajo tiene que ver con el gobierno, pero más que trabajar es cómo permitir una sociedad justa, equitativa, una sociedad con acceso a derechos. Entonces, si usted va a gobernar, más que gobernar usted en torno al trabajo, tiene que gobernar en torno a todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? Entonces, fue una respuesta, muchas respuestas abiertas. Entonces, muchos decían, no, pues eliminando la pobreza y la corrupción para que la sociedad tenga unas mejores oportunidades en su desarrollo. Por ejemplo, yo, uy, bueno, está chévere, es la valí. Si hubiera sido más puntual, les diría, bueno, pero ¿cómo? Pero cuando me quedo no solo con el trabajo, yo, pero bueno, el trabajo que tiene que ver con gobernar. Siento que le faltó puntualizar un poco a eso. Y con eso cierro esta explicación. No siendo mal, les deseo lo mejor. Quedo atento a cualquier duda, pregunta y reclamo de parte de ustedes. Y con mucho gusto, pues, si me he equivocado en algo, corregimos. Les deseo todo lo mejor. Espero que estén muy bien. Chao, chao.